Te voy a dar lo que tú quieres y mucho más de lo que me pides. Te voy a ser que nunca olvides quién soy yo, quién soy yo. Voy a grabar como un sendero sobre tu piel, con besos lentos que van a ser gloria y tormento de los dos. De los dos, te voy a dar mi mentira, mi cuerpo, mis ojos, mi risa, mi sueño y mi llanto. Te voy a dar mis ojos, mis noches, mis días y todos, los besos que ansías, todo lo que ansías. Te voy a poner sobre tus manos mi corazón y mi esperanza. Esperaré lo que haga falta por este amor, por este amor, por nuestro amor. Esperaré que yo te voy a dar lo que tú quieras.